Uno por enamorables han en tanta ocurrencia Por ejemplo esto pasó en casa de Doña Petra Un sábado por la noche cuando me invitó a su fiesta Ese día todo pasó sonando una miniteca Y al rato cuando paraba sonaba música resia Con arpa cuatro y maracas y un cantante de chaqueta Y un cantante de chaqueta En eso miré una chica que estaba en una silleta Vamos a bailar le dije y abrí la mano derecha Una mujer como usted nos honra con su presencia Donde usted estaba metida oiga reina de belleza Y ella sola contestó ¿Por qué no me dejas quieta? Ahí fue cuando me afiqué con la mayor exigencia Echemos una bailadita por favor que a usted le cuesta Siento que me enamoré yo se lo juro por esta Después de tanto insistir la chica estaba dispuesta Pero cuando se paró resulta que era maneta Y que de más comprometió que un babo en una cune Música 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 La mujer bailaba más que borracho en discoteca Y sin perder el compás de aquella música Recia a ella se le veía bailoteando la cabeza Después se me puso rala dándome unas volteretas Yo digo muy parecidas al que dan los karatekas Y me enseñó unos pasitos que me llenó de sorpresa Que me llenó de sorpresa El paso del morrocoy y el paso de la pereza Luego el paso del cachicamo y el paso de la avioneta Está bien le dije chica vámonos para tu mesa Porque me siento cansado lo dije en forma discreta Pero ella le contestó ahora es que yo tengo fuerza Usted me invitó a bailar tienes que aguantar la mecha La cosa se puso seria cuando me besó en la jeta La gente se amontonó haciendo circunferencia Las muchachas comentaban hacen pareja correcta Mientras tanto se reían haciéndome morisqueta Pero yo me desquité porque le comí su arepa Y tuve que rellenarla porque estaba recién hecha Y agarrando aunque sea fallo pa' que otro pague la cuenta ¡Gracias por ver el tiempo!